Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Extreme 3 de la Playstation 1 y estamos en la última carrera del circuito Pro Amateur, otra vez el parque en la nochecita hay que ver la gente violeta en este parque me gusta golpear a los mayores amigo, baja un poco buqueta me quieres golpear, te veo te veo tu mala intención me gustaría montarme ahí, pero una cosa es poder ir, la otra lograrlo quedé último por ese estúpido intento así que hora de acelerar el chofer así que adiós a las piruetiñas necesito atrapar a esta gente chill voy por ti lo voy por bueno yo me vi estapado en ese poste, pero bueno si el juego dice que no, yo le creo uy, casi me maté ok, oye, no sé qué pasó ahí caí delante de la rama ese no era el plan el plan era subir Michelle, por favor venga acá, señorita y llegando de primera me alcanza no entiendes eso ya ha perdido acéptelo saldito aquí no no se la movía muy rápido los asos a veces se quedan como linda bueno, no voy a volver a caer en eso la última vez me estampé con esa puerta montate así me gusta momia no voy demasiado rápido victoria en el parque y bueno, creo que acá hubo un circuito ahora viene el de los pro 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 players no, mire, vaya pelita, vale felicitaciones ese es el pro amateur campeón ahora prueba el circuito pro el pro pro, viste aquí anda, sale la la pista del subterráneo el subterráneo y que agarrábamos el polvilo no tengo bicicletas nuevas al parecer no y de metro esta es la que me recuerdo la del subterráneo así que vamos a parar por aquí ya sabe que si les ha gustado me podéis regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego